Mico, se llama el huevo provocando niño alegre, los míos los tuyos de la casa Ahora Mico, ahora Mico, ja ja ja, ya 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 le metió la mano al juego Mico, ya le metió la mano Fuerte, 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 allá y te va Y ahí te va los chingales, muchachos, arriba, muchachos, aquí a mí Eso Mico, regálenle el aplauso, se va Regálenle el aplauso, que nos está bonita Y se fue, chiquitita Ay, 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 ay Ay, 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 ay T pixels en la pierna, en forma de compas Para dejarle caer mis fierros Ahora Mico, ahora papá, ahora fierro, fierro, Mico, fierro chigado, despediente, arriba, no se baje muchacho Apriétale, no se baje, muchacho, no se baje, Mico Está llegado, papá La gente quiere ver espectáculo, muchacho Ahora, mijo ¡Ay! ¡Oh! ¡El Olizo! Se viene la jugada Se viene el magarrón El muchacho le va a meter la mano al juego Ya le metió la mano Tres cuerdas, mijo Ya no hay palón de darle, mijo Cayendo el muerto y aflojando el llanto Ahora es cuando Chile ¡Ahí te va el sabor a colmo! ¡Ahí te va el volante! ¡Pollito arriba! ¡Pollito arriba! ¡Bájale a la escuela! ¡Bájale a la escuela, mijo! ¡Se fue y se fue! ¡Vaya, vaya, 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 jugada, mijo! ¡Eso es la música, compañero! ¡Como dice, mijo, pita, trini! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Eso es! ¡Soy te va, muchachos! ¡Ay! ¡Los tibarazos, mijo! ¡Ay, te va, te va! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, compadre! ¡Ay, ya, vaya, vaya! ¡Déjala que fue de mijo! ¡Échale chingazo, chico, padre! ¡Compítele a fren! ¡Échale el son! ¡Que le alegra el corazón al muchacho! ¡Chinado! ¡Se llama Código Secreto Núñigo Santa Cruz! ¡Se repite la multa! ¡Se la van a echar a contrapuerta, muchachos! ¡Para que no acten de la mejor manera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nunce! ¡Échale, muchachos! ¡Se fue! ¡Ja, ja, ay! ¡Se fue, se fue, se fue, chingao! ¡Regállale el aplauso, chingao, este muchaparrito! ¡Y de la cabeza a los pies se mide la estatura, mijo! ¡Fuera! ¡Fuera, mijo! ¡A mi copita Ramos, chingao! ¡El Ramos del Jarepeo, chingao! ¡De hoy se fue a chingar de otro lado, compadre! ¡El muchacho le brinda la moto al público! ¡Regállale el aplauso, mijo! ¡Ahí viene el muchacho! ¡Escaldando, peldaño, peldaño! ¡Abriéndole las piernas en forma de tocar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora es cuando, chingao, chingao! ¡Ay, te va el sabor a caldo, chingao! ¡Ja, ja, ja! ¡Como dice mi compito Trippi, nada, chingao! ¡Como ven! ¡Como ven! ¡De este lado, compadre! ¡De este lado! ¡De la barra, muchachos! ¡De la barra, muchachos! ¡Y el rompió el romico, ya y se va, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me agarraron en la pendeja, hijo de la chingada! ¡Váyanos a ejemplar, muchachos! ¡Ese caparón es de los buenos, mi copito! ¡Córtele, compadre! ¡Y márcale el son que le da el corazón, chingao! ¡Se llama el rodillo niño alegre de San Pedro! ¡Márcale el son, muchachos! ¡Márcale el son, mijo! ¡Y una vez lo que se tarde, como decía Simón Blanco, mijo! ¡Ya le escaldó por la puerta del frente, mijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Como dice mi amigo que... ¡Por! ¡El muchacho! ¡Que lo estudia, mi copito! ¡Póngase de modo charro! ¡Póngase de modo, mijo! ¡Cantito, compadre! ¡Cantito, compadre! ¡Ay, ya va la salida! ¡Y ahí va los chingarados, mijo! ¡Ay, te van los chingados! ¡Con muchachos arriba! ¡Ay, te va, te va, te va! ¡Y te va la revuelta! ¡La roja fue con la chingada! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Ay, qué, 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 Dice que ya no hay marcha atrás, hijo Y una vez lo que sea tarde Decía sin un plato, papá Ahora, mijo Ahora, 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 muchachos Ya lo metió la mano al fuego Y ahí te va, muchachos Y ahí te va, padre, mis sueños Y ahí te va, muchachos Ánchale la mano, chico Ánchale la mano, hijo Vaya, vaya, vaya Ejemplar que trae el rancho La loma bonita, mijo Y en el marco musical Mi compita Franeri, muchachos Abriendo la voz En forma de compadre Abriendo las piernas, compadre Para que suelte el portazo Agua, muchachos Porque el escalero es peligroso, amigo Trae botanista para que no se toren, compadre Y una vez Está formado, muchachos Métale la mano al fuego, mijo Métale la mano al fuego, chico Ya no hay vuelta atrás, muchachos Ya no hay vuelta atrás De una vez, de una vez, de una vez De una vez, de una vez Ahí te va Ahí te va, los chingadosos, mijo Y ahí te va, los chingadosos, muchachos Apláudale, apláudale Apláudale, apláudale Muchachos Es el chapulico de gruñito de San Pedro Ahí te va la revuelta, muchachos Ahí te va, hijalón Ahí te va los chingadosos, mijo Venga, lazo de compadre, cuquito Venga, lazo, muchachos Porque el ejemplar Ya no quiere saber nada de gruñito Que trae la pierna pesada Y el muchacho se baja Con el aplauso del público, mijo Vaya, 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 muchachos Que trae con queso la cechinela ¡Ay! ¡Oh! ¡Listo! Ahí te va el jalón Ahí te va Tantito de la puerta, mijo Tantito de la puerta de salida Cuando el malboro se sienta Listo, porque hay, ¡yo! Ahí se fue, mi padre ¡Ay! ¡Qué fue! ¡Ay! Con pinta buitre Hace forma de compadre Ya le metió la mano al fuego Quiero escuchar el porrazo que se diga ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Ay, chingado! ¡Ay, chingado, 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 chingado! Con pinta buitre Nos vamos al baile con sonido twister Mañana, sonido Mr. G Organización Neri, compadre Véngase, muchacho moreno de Oaxaca Agárralo bonito Te lo van a poner a modo, compadre Tantito del lado de los torines, compadre Para que le logre bajar la espiga derecha Y lo agarre bonito Que el público merece respeto ¡Ay, te va, ay, te va, ay, te va! ¡Se fue! ¡Se fue, compadre! ¡Se fue! ¡Vámonos a torines, muchachos! ¡Vámonos! ¡Se llevó a flore de pilla, mijo! ¡Bueno, listo! ¡Es el juego alterado, compadre! Vengase a Vendecillo de San Miguel. Vengase a Vendecillo de San Miguel, se llama el fuego, se va a venir muchachos. Venga, 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 y van a volar pelos mijos. El muchacho ya vio la pierna en forma de compás, lo quiere ganar bonito. Venga, 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 y van a volar pelos mijos. Venga, 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 venga. Cuidado con la cabeza compadre, señores amigos de la puerta compadre Cuidado con la escalera copita, cuidado con la escalera compadre compadre, compadre, compadre domesillo, cuidado con la escalera Copa, mi hermano, póngaselo en el cajón Desplégaselo tantito compadre, desplégaselo, desplégaselo, desplégaselo Arranquelo, agarro bonito como mujer viuda chingada Cuidado con la escalera compadre Cuidado lindo para que cacique un pecado Bendecillo rebelde compadre, muchachos, no estudia, lo pide, lo pesa Échale con piche a la escalera Échale compadre Póngaselo a mano, mí, póngaselo a mano, muchachos, póngaselo a mano Ya no hay vuelta atrás compadre Sobre el vuelto de las coronas Sobre el vuelto de las coronas Póngaselo a mano, ántelo a mano, ántelo a mano, ántelo a mano, ántelo a mano Ay, 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 ay Qué pasó ahí compadre ¡Ay, ay, ay! Nos vamos a la jugada muchachos Se llama Chorro de San Miguel Se llama Bombardero Rojo Mico Listo Vámonos a la jugada Mico Ya no hay pa' atrás Ya no hay ni pa' dónde darle Mico El muchacho ya le abre la pierna Se enferma de compás Y arriba, y arriba, y arriba Y ahí te va Bombardero Ahí te va Chorro arriba Regalo del aplauso Regalo del aplauso Chorro se va Se va Chorro Se va Chorro Se fue, se fue Chorro Hijo de los chiquititos Se fue, se fue, se fue, se fue Vaya, vaya jugada compadre Son los ejemplares del rancho La Loma Bonita Ambas al baile mi gente bonita Copa cuquita Aguas, 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 aguas